Capítulo cuarenta y cinco Donde se acaba de averiguar la duda del yelmo de Mambrino y de la Albarda, y otras aventuras sucedidas con toda verdad. ¿Qué les parece a vuestras mercedes, señores? dijo el parbero. De lo que afirman estos gentiles hombres, pues aún porfían que ésta no es vacía sino yelmo. —Y quien lo contrario dijere, dijo don Quijote, le haré yo conocer que miente si fuere caballero, y si escudero que remiente mil veces. Nuestro barbero, que a todo estaba presente, como tenía tan bien conocido el humor de don Quijote, quiso esforzar su desatino y llevar adelante la burla para que todos riesen, y dijo hablando con el otro barbero. —Señor barbero, ¿quién soy? sabed que yo también soy de vuestro oficio, y tengo más a de veinte años carta de examen, y conozco muy bien de todos los instrumentos de la barbería sin que le falte uno. Y ni más ni menos fui un tiempo en mi mocedad soldado, y sé también que es yelmo y que es morrión y celada de encaje, y otras cosas tocantes a la milicia, digo, a los géneros de armas de los soldados. Y digo, salvo mejor parecer, remitiéndome siempre al mejor entendimiento, que esta pieza que está ahí adelante y que este buen señor tiene en las manos no solo no es vacía de barbero, pero está tan lejos de serlo como está lejos lo blanco de lo negro y la verdad de la mentira. También digo que este, aunque es yelmo, no es yelmo entero. —No, por cierto, dijo don Quijote, porque le falta la mitad que es la barbera. —Así es, dijo el cura, que ya había entendido la intención de su amigo el barbero. Y lo mismo confirmó Cardenio, don Fernando y sus camaradas. Y aún el oidor, si no estuviera tan pensativo con el negocio de don Luis, ayudara por su parte a la burla, pero las veras de lo que pensaba le tenían tan suspenso que poco o nada atendía a aquellos donaires. —¡Bálame Dios! —dijo a esta sazón el barbero burlado. —¿Qué es posible que tanta gente honrada diga que esta no es vacía sino yelmo? Cosa parece esta que puede poner en admiración a toda una universidad, por discreta que sea. —Basta. Si es que esta vacía es yelmo, también debe de ser esta albarda jaez de caballo, como este señor ha dicho. —A mí albarda me parece —dijo don Quijote—, pero ya he dicho que en eso no me entremeto. —De que sea albarda o jaez —dijo el cura—, no está en más de decirlo el señor don Quijote, que en estas cosas de la caballería todos estos señores y yo le damos la ventaja. —Por Dios, señores míos —dijo don Quijote—, que son tantas y tan extrañas las cosas que en este castillo en dos veces que en él he alojado me han sucedido, que no me atreva a decir afirmativamente ninguna cosa de lo que acerca de lo que en él se contiene se preguntare, porque imagino que cuanto en él se trata va por vía de encantamento. —La primera vez me fatigó mucho un moro encantado que en él hay, y a Sancho no le fue muy bien con otros sus secuaces, y anoche estuve colgado de este brazo casi dos horas sin saber cómo ni cómo no vine a caer en aquella desgracia. —Así que ponerme yo ahora en cosa de tanta confusión y dar mi parecer será caer en juicio temerario. —En lo que toca a lo que dicen que ésta es vacía y no yelmo, ya yo tengo respondido, pero en lo de declarar si esa es albarda o jaez no me atrevo a dar sentencia definitiva. Solo lo dejo al buen parecer de vuestras mercedes, quizá por no ser armados caballeros como yo lo soy no tendrán que ver con vuestras mercedes los encantamentos de este lugar, y tendrán los entendimientos libres y podrán juzgar de las cosas de este castillo como ellas son real y verdaderamente, y no como a mí me parecían. —No hay duda —respondió a esto don Fernando—, sino que el señor don Quijote ha dicho muy bien hoy, que a nosotros toca la definición de este caso, y porque vaya con más fundamento yo tomaré en secreto los votos de estos señores, y de los que resultaré daré entera y clara noticia. Para aquellos que la tenían del humor de don Quijote, era todo esto materia de grandísima risa, pero para los que la ignoraban les parecía el mayor disparate del mundo, especialmente a los cuatro criados de don Luis, y a don Luis ni más ni menos, y a otros tres pasajeros que acaso habían llegado a la venta que tenían parecer de ser cuadrilleros, como en efecto lo eran. Pero el que más se desesperaba era el barbero, cuya vacía allí delante de sus ojos se le había vuelto en yelmo de mambrino, y cuya albarda pensaba sin duda alguna que se le había de volver en Jaés rico de caballo. Y los unos y los otros se reían de ver cómo andaba don Fernando tomando los votos de unos en otros, hablándolos al oído para que en secreto declarasen si era albarda o Jaés aquella joya sobre quien tanto se había peleado, y después que hubo tomado los votos de aquellos que a don Quijote conocían, dijo en alta voz, El caso es, buen hombre, que ya yo estoy cansado de tomar tantos pareceres, porque veo que a ninguno pregunto lo que deseo saber, que no me diga que es disparate el decir que ésta sea albarda de jumento sino Jaés de caballo y aún de caballo castizo, y así habréis de tener paciencia, porque a vuestro pesar y al de vuestro asno, éste es Jaés y no albarda, y vos habéis alegado y probado muy mal de vuestra parte. No la tenga yo en el cielo, dijo el sobrebarbero, si todos vuestras mercedes no se engañan, y que así parezca mi ánima ante Dios como ella me parece a mí albarda y no Jaés, pero allá van leyes, etcétera, y no digo más, y en verdad que no estoy borracho, que no me he desayunado, si de pecar no. No menos causaban risa las necedades que decía el barbero que los disparates de don Quijote, el cual a esta sazón dijo, Aquí no hay más que hacer sino que cada uno tome lo que es suyo, y a quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga. Uno de los cuatro dijo, Si ya no es que esto sea burla pesada, no me puedo persuadir que hombres de tan buen entendimiento como son o parecen todos los que aquí están, se atrevan a decir y afirmar que esta no es vacía ni aquella albarda, mas como veo que lo afirman y lo dicen, me doy a entender que no carece de misterio el porfiar una cosa tan contraria de lo que nos muestra la misma verdad y la misma experiencia, porque voto a Talia, rojole y redondo, que no me den a mí entender cuántos hoy viven en el mundo al revés de que esta no sea vacía de barbero y esta albarda de asno. —¡Bien podría ser de borrica! —dijo el cura. —Tanto monta —dijo el criado— que si el caso no consiste en eso, sino en si eso no es albarda como vuestras mercedes dicen. Oyendo esto, uno de los cuadrilleros que habían entrado, que había oído la pendencia y quistión, lleno de cólera y de enfado, dijo, —Tan albarda es como mi padre, y el que otra cosa ha dicho, dije, le debe de estar hecho uva. —Mentís como bellaco, villano —respondió don Quijote. Y alzando el lanzón, que nunca le dejaba de las manos, le iba a descargar tal golpe sobre la cabeza, que a no desviarse el cuadrillero se le dejara allí tendido. El lanzón se hizo pedazos en el suelo y los demás cuadrilleros que vieron tratar mal a su compañero alzaron la voz pidiendo favor a la santa hermandad. El ventero, que era de la cuadrilla, entró al punto por su varilla y por su espada y se puso al lado de sus compañeros. Los creados de don Luis rodearon a don Luis porque con el alboroto no se les fuese. El barbero, viendo la casa revuelta, tornó a asir de su albarda y lo mismo hizo Sancho. Don Quijote puso mano a su espada y arremetió a los cuadrilleros. Don Luis daba voces a sus creados, que le dejasen a él y acorriesen a don Quijote, y a Cardenio y a don Fernando, que todos favorecían a don Quijote. El cura daba voces. La ventera gritaba, su hija se afligía, Maritornes lloraba, Dorotea estaba confusa, Lucinda suspensa y doña Clara desmayada. El barbero aporreaba a Sancho. Sancho molía al barbero. Don Luis, a quien un criado suyo se atrevió a asirle del brazo porque no se fuese, le dio una puñada que le bañó los dientes en sangre. El oidor le defendía. Don Fernando tenía debajo de sus pies a un cuadrillero, midiéndole el cuerpo con ellos muy a su sabor. El ventero tornó a reforzar la voz pidiendo favor a la Santa Hermandad. De modo que toda la venta era llantos, voces, gritos, confusiones, temores, sobresaltos, desgracias, cuchilladas, mojicones, palos, coces y efusión de sangre. Y en la mitad de este caos, máquina y laberinto de cosas, se le presentó en la memoria a don Quijote que se veía metido de hoz y de cos en la discordia del campo de Agramante. Y así, dijo, con voz que atronaba la venta. —Ténganse todos, todos se envainen, todos se sosieguen, oíganme todos, si todos quieren quedar con vida. A cuya gran voz todos se pararon. Y él prosiguió diciendo, —¿No os dije yo, señores, que este castillo era encantado y que alguna legión de demonios debe de habitar en él? En confirmación de lo cual quiero que veáis por vuestros ojos cómo se ha pasado aquí trasladado entre nosotros la discordia del campo de Agramante. Mirad cómo allí se pelea por la espada, aquí por el caballo, acuya por el águila, acá por el yelmo, y todos peleamos, y todos no nos entendemos. Venga pues vuestra merced, señor oidor, y vuestra merced, señor cura, y el uno sirva de rey Agramante y el otro de rey sobrino y pongamos en paz, porque por Dios todopoderoso que es gran bellaquería que tanta gente principal como aquí estamos se mate por causas tan livianas. Los cuadrilleros, que no entendían el frasis de don Quijote y se veían malparados de don Fernando, Cardenio y sus camaradas, no querían sosegarse. El barbero sí, porque en la pendencia tenía desechas las barbas y el albarda. Sancho, a la más mínima voz de su amo, obedeció como buen criado. Los cuatro criados de don Luis también se estuvieron quedos, viendo cuán poco les iba en no estarlo. Sólo el ventero porfiaba que se habían de castigar las insolencias de aquel loco que a cada paso le albortaba la venta. Finalmente, el rumor se apaciguó por entonces. La albarda se quedó por jaez hasta el día del juicio y la vacía por yelmo, y la venta por castillo en la imaginación de don Quijote. Puestos, pues, ya en sosiego, y hechos amigos todos a persuasión del oidor y del cura, volvieron los criados de don Luis a porfiarle que al momento se viniese con ellos, y en tanto que él con ellos se avenía, el oidor comunicó con don Fernando Cardenio y el cura que debía hacer en aquel caso, contándoseles con las razones que don Luis le había dicho. En fin, fue acordado que don Fernando dijese a los criados de don Luis quién él era y cómo era su gusto que don Luis se fuese con él a la Andalucía, donde de su hermano el marqués sería estimado como el valor de don Luis merecía, porque de esta manera se sabía de la intención de don Luis que no volvería por aquella vez a los ojos de su padre si le hiciesen pedazos. Entendida, pues, de los cuatro, la calidad de don Fernando y la intención de don Luis, determinaron entre ellos que los tres se volviesen a contar lo que pasaba a su padre, y el otro se quedase a servir a don Luis y a no dejarle hasta que ellos volviesen por él o viese lo que su padre les ordenaba. De esta manera se apaciguó a aquella máquina de pendencias, por la autoridad de agramante y prudencia del rey sobrino. Pero viéndose el enemigo de la concordia y el émulo de la paz menospreciado y burlado, y el poco fruto que había granjeado de haberlos puesto a todos en tan confuso laberinto, acordó de probar otra vez la mano, resucitando nuevas pendencias y desasosiegos. Es, pues, el caso, que los cuadrilleros se sosegaron por haber entreoído la calidad de los que con ellos se habían combatido, y se retiraron de la pendencia por parecerles que de cualquier manera que sucediese, habían de llevar lo peor de la batalla. Pero a uno de ellos, que fue el que fue molido y pateado por don Fernando, le vino a la memoria que entre algunos mandamientos que traía para prender a algunos delincuentes, traía uno contra don Quijote, a quien la santa hermandad había mandado prender por la libertad que dio a los galeotes, y como Sancho con mucha razón había temido. Imaginando, pues, esto, quiso certificarse si las señas que de don Quijote traía venían bien, y sacando del seno un pergamino topó con él que buscaba, y poniéndosele a leer de espacio, porque no era buen lector, a cada palabra que leía ponía los ojos en don Quijote, y iba cotejando las señas del mandamiento con el rostro de don Quijote, y halló que sin duda alguna era el que mandamiento rezaba. Y apenas se hubo certificado, cuando recogiendo su pergamino, en la izquierda tomó el mandamiento, y con la derecha hació a don Quijote del cuello fuertemente, que no le dejaba alentar, y a grandes voces decía, —Favor a la santa hermandad, y para que se vea que lo pido de veras, le hace este mandamiento donde se contiene que se prenda este salteador de caminos. Tomó el mandamiento el cura y vio cómo era verdad cuanto el cuadrillero decía y cómo convenía con las señas con don Quijote, el cual, viéndose tratar mal de aquel villano malandrín, puesta la cólera en su punto y crujiéndole los huesos de su cuerpo como mejor pudo él, asió al cuadrillero con entrambas manos de la garganta que, a no ser socorrido de sus compañeros, allí dejara la vida antes que don Quijote la presa. El ventero, que por fuerza había de favorecer a los de su oficio, acudió luego a darle favor. La ventera, que vio de nuevo a su marido en pendencias, de nuevo alzó la voz cuyo tenor le llevaron luego maritornes y su hija, pidiendo favor al cielo y a los que ya estaban. Sancho dijo, viendo lo que pasaba, —¡Y ve, el señor, que es verdad cuanto mi amo dice que los encantamentos de este castillo, pues no es posible vivir una hora con quietud en él! Don Fernando despartió al cuadrillero y a don Quijote, y con gusto de entrambos les desenclavijó las manos que el uno en el collar del sallo del uno y el otro en la garganta del otro bien nacidas tenían. Pero no por esto cesaban los cuadrilleros de pedir su preso y que les ayudasen a dársele atado y entregado a toda su voluntad, porque así convenía al servicio del rey y de la santa hermandad, de cuya parte de nuevo les pedían socorro y favor para hacer aquella prisión de aquel robador y salteador de sendas y de carreras. Reíase de oír decir estas razones don Quijote, y con mucho sosiego dijo, —¡Venid acá, gente ladrones, encuadrigidos! ¡Eso es, y malnacida! ¿Saltear de caminos llamáis al dar libertad a los encadenados, soltar los presos, acorrer a los miserables, alzar los caídos, remediar los menesterosos? ¡Ah, gente infame, digna de vuestro bajo y vil entendimiento que el cielo no os comunique el valor que se encierra en la caballería andante, ni os dé a entender el pecado e ignorancia en que estáis en no reverenciar la sombra, cuanto más la asistencia de cualquier caballero andante! ¡Venid acá, ladrones, encuadrilla, que no cuadrilleros, salteadores de caminos con licencia de la Santa Hermandad! ¡Decidme! ¿Quién fue el ignorante que firmó mandamiento de prisión contra un tal caballero como yo soy? ¿Quién el que ignoró que son exentos de todo judicial fueron los caballeros andantes y que su ley es su espada, sus fueros, sus bríos, sus premáticas, su voluntad? ¿Quién fue el mente Cato, vuelvo a decir, que no sabe que no hay executoría de Hidalgo con tantas preminencias ni exenciones como la que adquiere un caballero andante el día que se arma caballero y se entrega al duro ejercicio de la caballería? ¿Qué caballero andante pagó pecho al cabal achapín de la reina moneda forera por tasgo ni barca? ¿Qué sastre le llevó hechura de vestido que le hiciese? ¿Qué castellano le acogió en su castillo que le hiciese pagar el escote? ¿Qué reino le asentó a su mesa? ¿Qué doncella no se le aficionó y se le entregó rendida a todo su talante y voluntad? ¿Y finalmente qué caballero andante ávido hay ni habrá en el mundo que no tenga bríos para dar él solo cuatrocientos palos a cuatrocientos cuadrilleros que se le pongan delante? Capítulo cuarenta y seis De la notable aventura de los cuadrilleros y la gran ferocidad de nuestro buen caballero don Quijote. En tanto que don Quijote esto decía estaba persuadiendo el cura a los cuadrilleros como don Quijote era falto de juicio, como lo veían por sus obras y por sus palabras y que no tenían para qué llevar aquel negocio adelante. Pues aunque le prendiesen y llevasen, luego le habían de dejar por loco, a lo que respondió el del mandamiento que a él no tocaba juzgar de la locura de don Quijote, sino hacer lo que su mayor le era mandado, y que una vez preso, siquiera le soltasen trescientas. Con todo eso, dijo el cura, por esta vez no le habéis de llevar, ni aun él dejará llevarse, a lo que yo entiendo. En efecto, tanto le supo el cura decir y tantas locuras supo don Quijote hacer, que más locos fueran que no él los cuadrilleros, sino conocieran la falta de don Quijote. Y así, tuvieron por bien de apaciguarse y aun de ser medianeros de hacer las paces entre el barbero y Sancho Panza, que todavía asistían con gran rencor a su pendencia. Finalmente ellos, como miembros de justicia, mediaron la causa y fueron árbitros de ella, de tal modo que ambas partes quedaron, si no del todo contentas, a lo menos en algo satisfechas, porque se trocaron las albardas, si no las hinchas y jáquimas. Y en lo que tocaba lo del yelmo de Mambrino, el cura a su capa, y sin que don Quijote lo entendiese, le dio por la vacía ocho reales, y el barbero le hizo una cédula del recibo, y de no llamarse engaño por entonces, ni por siempre jamás. Amén. Sosegadas, pues, estas dos pendencias, que eran las más principales y de más tomo, restaba que los criados de don Luis se contentasen de volver los tres, y que el uno quedase para acompañarle donde don Fernando le quería llevar. Y como ya la buena suerte y mejor fortuna habían comenzado a romper lanzas y a facilitar dificultades en favor de los amantes de la venta y de los valientes de ella, quiso llevarlo al cabo y dar a todo felice suceso, porque los criados se contentaron de cuanto don Luis quería de que recibió tanto contento doña Clara, que ninguno en aquella sazón la mirara el rostro que no conociera el regocijo de su alma. Zoraida, aunque no entendía bien todos los sucesos que había visto, se entristecía y alegraba a bulto conforme veía y notaba los semblantes a cada uno, especialmente de su español, en quien tenía siempre puesto los ojos y traía colgada el alma. El ventero, a quien no se le pasó por alto la tádiva y recompensa que el cura había hecho al barbero, pidió el escote de don Quijote con el menoscabo de sus cueros y falta de vino, jurando que no saldría de la venta rocinante ni el jumento de Sancho sin que se le pagase primero hasta el último ardite. Todo lo apacigó el cura, y lo pagó don Fernando, puesto que el oidor de muy buena voluntad había también ofrecido la paga. Y de tal manera quedaron todos en paz y sosiego, que ya no parecía a la venta la discordia del campo de Agramante, como don Quijote había dicho, sino la misma paz y quietud del tiempo de Octaviano. De todo lo cual fue común opinión que se debían dar las gracias a la buena intención y mucha elocuencia del señor cura y a la incomparable liberalidad de don Fernando. Viéndose pues don Quijote libre y desembarazado de tantas pendencias, así de su escudero como suyas, le pareció que sería bien seguir su comenzado viaje y dar fin a aquella grande aventura para que había sido llamado y escogido. Y así, con resoluta determinación, se fue a poner de enojos ante Dorotea, la cual no le consintió que hablase palabra hasta que se levantase. Y él, por obedecela, se puso en pie y le dijo, Es como un proverbio, fermosa señora, que la diligencia es madre de la buena aventura, y en muchas y graves cosas ha mostrado la experiencia que la solicitud del negociante trae a buen fin el pleito dudoso. Pero en ningunas cosas se muestra más esta verdad que en las de la guerra, a donde la celeridad y presteza previene los discursos del enemigo y alcanza la victoria antes que el contrario se ponga en defensa. Todo esto digo, alta y preciosa señora, porque me parece que la estada nuestra en ese castillo ya es sin provecho y podría hacernos de tanto daño que lo echásemos de ver algún día, porque quién sabe si por ocultas espías y diligentes habrá sabido ya vuestro enemigo el gigante de que yo voy a destruirle, y dándole lugar el tiempo se fortificase en algún inexpugnable castillo o fortaleza contra quien valiesen poco mis diligencias y la fuerza de mi incansable brazo. Así que, señora mía, prevengamos, como tengo dicho, con nuestra diligencia sus designios, y partámonos luego a la buena aventura, que no está de más tenerla vuestra grandeza, como desea, de cuanto yo tarde de verme con vuestro contrario. Cayó y no dijo más don Quijote, y esperó con mucho sosiego la respuesta de la fermosa infanta, la cual, con ademán señor Ily acomodado al estilo de don Quijote, le respondió de esta manera. Yo os agradezco, señor caballero, el deseo que mostráis tener de favorecerme en mi gran cuida. Bien así como, caballero, a quien es anejo y concerniente favorecer los huérfanos y menesterosos, y quiera el cielo que el vuestro y mi deseo se cumplan, para que veáis que hay agradecidas mujeres en el mundo. Y en lo de mi partida sea luego, que yo no tengo más voluntad que la vuestra. Disponed vos de mí a toda vuestra grisa y talante, que la que una vez os entregó la defensa de su persona y puso en vuestras manos la restauración de sus señores, no ha de querer ir contra la que vuestra prudencia ordenare. —A la mano de Dios —dijo don Quijote—, pues así es que una señora se me humilla, no quiero yo perder la ocasión de levantarla y ponerla en su heredado trono. La partida sea luego, porque me va poniendo espuelas al deseo y al camino lo que suele decirse que en la tardanza está el peligro. Y pues no ha criado el cielo ni visto el infierno, ninguno que me espante ni acobarde, encilla Sancho arrocinante y apareja tu jumento y el palafrén de la reina, y despidámonos del castellano y de estos señores y vamos de aquí luego al punto. Sancho, que a todo estaba presente, dijo meneando la cabeza a una parte y a otra. —¡Ay, señor, señor, y cómo hay más mal en la aldehuela que se suena, con perdón se ha dicho de las tocadas honradas! —¡Qué mal puede haber en ninguna aldea, ni en todas las ciudades del mundo, que pueda sonarse el menoscabo mío, villano! —¡Si vuestra merced se enoja! —respondió Sancho—, yo callaré y dejaré de decir lo que soy obligado como buen escudero y como debe un buen criado decir a su señor. —¡Di lo que quisieres! —respondió don Quijote—, como tus palabras no se encaminan a ponerme miedo, que si tú le tienes, haces como quien eres, y si yo no le tengo, hago como quien soy. —No es eso, pecador, fui yo a Dios —respondió Sancho—, sino que yo tengo por cierto y averiguado que esta señora que se dice ser reina del gran reino micomicón no lo es más que mi madre, porque hacer lo que ella dice no se anduviera hocicando con alguno de los que están en la rueda a vuelta de cabeza y a cada traspuesta. Parose colorada con las razones de Sancho Dorotea, porque era verdad que su esposo don Fernando alguna vez, a hurto de otros ojos, había acogido con los labios parte del premio que merecían sus deseos, lo cual había visto Sancho, y parecidole que aquella desenvoltura más era de dama cortesana que de reina de tan gran reino, y no pudo ni quiso responder palabra a Sancho, sino dejóle proseguir su plática y él fue diciendo. —Esto digo, señor, porque si al cabo de haber andado caminos y carreras y pasado malas noches y peores días ha de venir a coger el fruto de nuestros trabajos el que se está holgando en esta venta, no hay para qué darme priesa que encilla rocinante al bar del jumento y aderece el palafrén, pues será mejor que nos estemos quedos y cada puta hile y comamos. —¡Oh, balame Dios! Y cuán grande que fue el enojo que recibió don Quijote oyendo las descompuestas palabras de su escudero. Digo que fue tanto que con voz atropellada y tartamuda lengua lanzando vivo fuego por los ojos dijo. —¡Oh, bellaco, villano, mal mirado, descompuesto, ignorante, infacundo, deslenguado, atrevido, murmurador y maliciente! Tales palabras has osado decir en mi presencia y en la de estas ínclitas, señoras, en tales deshonestidades y atrevimientos osaste poner en tu confusa imaginación. Vete de mi presencia, monstruo de naturaleza, depositario de mentiras, almario de embustes, silo de bellaquerías, inventor de maldades, publicador de sandeces, enemigo del decoro que se debe a las reales personas. Vete, no parezcas delante de mí, so pena de mi ira. Y diciendo esto, enarcó las cejas, hinchó los carrillos, miró a todas partes y dio con el pie derecho una gran patada en el suelo, señales todas de la ira que encerraba en sus entrañas. A cuyas palabras y furibundos ademanes quedó Sancho tan encogido y medroso que se holgara que en aquel instante se abriera debajo de sus pies la tierra y le tragara, y no supo qué hacerse sino volver las espaldas y quitarse de la enojada presencia de su señor. Pero la discreta Dorotea, que tan entendido tenía ya el humor de don Quijote, dijo para templarle la ira. No os despechéis, señor caballero de la triste figura, de las sandeces que vuestro buen escudero ha dicho, porque quizá no las debe de decir sin ocasión ni de su buen entendimiento y cristiana conciencia se puede sospechar que levante testimonio a nadie. Y así, se ha de creer sin poner duda en ello que, como en este castillo, según vos, señor caballero, decís, todas las cosas van y suceden por modo de encantamento, podría ser, digo, que Sancho hubiese visto por esta diabólica vía lo que él dice que vio tan en ofensa de mi honestidad. —Por el omnipotente Dios juro —dijo a esta sazón don Quijote— que la vuestra grandeza ha dado en el punto y que alguna mala visión se le puso delante a este pecador de Sancho que le hizo ver lo que fuera imposible verse de otro modo que por él de encantos no fuera. Que sé yo bien de la bondada inocencia de este desdichado que no sabe levantar testimonios a nadie. —Así es y así será —dijo don Fernando— por lo cual debe vuestra merced, señor don Quijote, perdonale y reducile al gremio de su gracia, sicútera in principio, antes que las tales visiones le sacasen de juicio. Don Quijote respondió que él le perdonaba y el cura fue por Sancho, el cual vino muy humilde y hincándose de rodillas pidió la mano a su amo y él se la dio y después de haberse la dejado besar la echó la bendición diciendo —Ahora acabarás de conocer, Sancho hijo, ser verdad lo que yo otras muchas veces te he dicho de que todas las cosas de este castillo son hechas por vía de encantamento. —Así lo creo yo —dijo Sancho—, excepto aquello de la manta que realmente sucedió por vía ordinaria. —No lo creas —respondió don Quijote—, que si así fuera yo te vengar entonces y aún ahora, pero ni entonces ni ahora pude ni vi en quién tomar venganza de tu agravio. Desearon saber todos qué era aquello de la manta y el ventero les contó punto por punto la volatería de Sancho Panza de que no poco se rieron todos y de que no menos se corriera Sancho si de nuevo no le asegurara su amo que era encantamento, puesto que jamás llegó la sandez de Sancho tanto que creyese no ser verdad pura y averiguada, sin mezcla de engaño alguno, lo de haber sido manteado por personas de carne y hueso y no por fantasmas soñadas ni imaginadas como su señor lo creía y lo afirmaba. Dos días eran ya pasados los que había que toda aquella ilustre compañía estaba en la venta, y pareciéndoles que ya era tiempo de partirse, dieron orden para que sin ponerse al trabajo de volver Dorotea y don Fernando con don Quijote a su aldea, con la invención de la libertad de la reina micomicona, pudiesen el cura y el barbero llevársele como deseaban y procurar la cura de su locura en su tierra, y lo que ordenaron fue que se concertaron con un carretero de bueyes que acaso acertó a pasar por allí para que lo llevase en esta forma. Hicieron una como jaula de palos enrejados, capaz que pudiesen ella caber holgadamente don Quijote y luego don Fernando y sus camaradas con los criados de don Luis y los cuadrilleros, juntamente con el ventero, todos, por orden y parecer del cura, se cubrieron los rostros y se disfrazaron, quien de una manera y quien de otra, de modo que a don Quijote le pareciese ser otra gente de la que en aquel castillo había visto. Hecho esto, con grandísimo silencio se entraron a donde él estaba durmiendo y descansando de las pasadas refriegas. Llegaronse a él, que libre y seguro de tal acontecimiento dormía, y haciéndole fuertemente le ataron muy bien las manos y los pies, de modo que cuando él despertó con sobresalto no pudo menearse ni hacer otra cosa más que admirarse y suspenderse de ver delante de si tan extraños visajes. Y luego dio en la cuenta de lo que su continua y desvariada imaginación le representaba, y se creyó que todas aquellas figuras eran fantasmas de aquel encantado castillo, y que sin duda alguna ya estaba encantado pues no se podía menear ni defender, todo a punto como había pensado que sucedería el cura, trazador de esta máquina. Solo Sancho, de todos los presentes, estaba en su mismo juicio y en su misma figura, el cual, aunque le faltaba bien poco para tener la misma enfermedad de su amo, no dejó de conocer quién eran todas aquellas contrahechas figuras, mas no osó descoser su boca hasta ver en qué paraba aquel asalto y prisión de su amo, el cual tampoco hablaba palabra tendiendo a ver el paradero de su desgracia, que fue que trayendo allí la jaula, le encerraron dentro y le clavaron los maderos tan fuertemente que no se pudieran romper a dos tirones. Tomáronle luego en hombros, y al salir del aposento se oyó una voz temerosa, todo cuanto la supo formar el barbero, no el de la albarda, sino el otro, que decía, oh caballero de la triste figura, no te dé afincamiento la presión en que vas, porque así conviene que para acabar más presto la aventura en que tu gran esfuerzo te puso, la cual se acabará cuando el furibundo león manchado con la blanca paloma tobocina y oguieren en uno, ya después de humilladas las altas hervizas al blando yugo matrimoniesco, de cuyo inaudito consorcio saldrán a la luz del orbe los bravos cachorros que imitarán las rampantes garras del valeroso padre. Y esto será antes que el seguidor de la fugitiva ninfa faga dos vegadas la visita de las lucientes imágenes con su rápido y natural curso. Y tú, oh, el más noble y obediente escudero que tuvo espada en cinta, barbas en rostro y olfato en las narices, no te desmayé ni descontente ver llevar así delante de tus ojos mismos a la flor de la caballería andante, que presto, si al plasmador del mundo le place, te verás tan alto y tan sublimado que no te conozcas, ni no saldrán defraudadas las promesas que te ha fecho tu buen señor. Y asegúrate de parte de la sabia mentironiana que tu salario te sea pagado como lo verás por la obra, y sigue las pisadas del valeroso y encantado caballero que conviene que vayas donde paréis entrambos. Y porque no me es lícito decir otra cosa, adiós, que edad, que yo me vuelvo a donde yo me sé. Y al acabar de la profecía, alzó la voz de punto, y disminuyó la después con tan tierno acento, que aún los sabidores de la burla estuvieron por creer que era verdad lo que oían. Quedó don Quijote consolado con la escuchada profecía, porque luego coligió de todo en todo la significación de ella, y vio que le prometían el verse ayuntado en santo y debido matrimonio con su querida Dulcinea del Toboso, de cuyo feliz vientre saldrían los cachorros, que eran sus hijos, para gloria perpetua de la mancha. Y creyendo esto bien y firmemente, alzó la voz y dando un gran suspiro, dijo, —¡Oh, tú, quienquiera que seas, que tanto bien me has pronosticado! Ruegote que pidas de mi parte al sabio encantador que mis cosas tiene a cargo, que no me deje perecer en esta prisión donde ahora me llevan, hasta haber cumplido tan alegres e incomparables promesas como son las que aquí se me han hecho. Que como esto sea, tendré por gloria las penas de mi cárcel y por alivio a estas cadenas que me ciñen, y no por duro campo de batalla hasta el hecho en que me acuestan, sino por cama blanda y tal amodichoso. Quien lo que toca a la consolación de Sancho Panza, mi escudero, yo confío de su bondad y buen proceder que no me dejará en buena ni en mala suerte, porque cuando no suceda por la suya o por mi cuarta aventura el poderle yo dar la ínsula u otra cosa equivalente que le tengo prometida, por lo menos su salario no podrá perderse que en mi testamento que ya está hecho, dejó declarado lo que se le ha de dar, no conforme a sus muchos y buenos servicios, sino a la posibilidad mía. Sancho Panza se le inclinó con mucho comedimiento y le pesó en trambas las manos, porque la una no pudiera por estar atadas en trambas. Luego tomaron la jaula en hombros aquellas visiones y la acomodaron en el carro de los bueyes.